¡Dos millones de jóvenes hemos ido a la huelga! Ahora mismo, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y así hasta 100 ciudades llenas de jóvenes contra el Partido Popular. ¡Reaccionamos así porque nos quieren imponer la peor política educativa en 50 años! ¡Quieren devolvernos a la dictadura franquista con sus revalidas, sus itinerarios, su sexismo y su violencia dentro de la escuela! ¡Pero se han equivocado porque no se lo vamos a permitir! Quieren que la Iglesia Católica vuelva a tener todos sus privilegios dentro de las aulas. Quieren expulsarnos porque quieren una escuela de élite. Que a la universidad, incluso a la FN de Grado Superior, solo llegue una minoría, la que se lo puede pagar. Pero nosotros no vamos a aceptar que lo que conquistaron nuestros padres contra la dictadura no sea arrebatado de nosotros. Antes caerá este ministerio y caerá este gobierno de corruptos. Nos dicen que hay que privatizar porque así se ahorra dinero. ¿Cómo se va a ahorrar dinero metiendo un intermediario más, un empresario que se lleve millones de euros? Lo que queréis es que todo lo público quede en manos de vuestros amigos. Esos que llenan sobres con cientos de euros, con miles de euros, para que hagáis políticas contra la juventud y contra los trabajadores. No engañáis a nadie. Sois una manzana podrida y os vamos a diner al cubo de la basura. Este gobierno solo legisla para los poderosos, solo legisla para los banqueros, solo legisla para los grandes empresarios. Y para los jóvenes, ¿qué? Para los jóvenes un 55% de paro, 80.000 notificios en formación profesional, carreras universitarias imposibles de pagar. Esta es la calidad del Partido Popular. Esto es lo que le preocupamos nosotros al Partido Popular. Pues a nosotros sí nos preocupa la juventud, sí nos preocupa nuestro presente y nuestro futuro. Y aunque os moleste, saldremos a la calle un día, otro, otro y otro, hasta que no os quede más remedio que dimitir, sinvergüenza. Ahora que les ha estallado el caso Bárcenas en la cara, están muy preocupados, intentando demostrar que es una persona individual. Pero ¿a quién engañáis? ¿Creéis que no nos acordamos de Fabra, de Correa, de Camps? Sois lo mismo, porque estáis igual de podridos. En Génova no se salva nadie. Todos estáis preocupados, buscando vuestro nombre en los papeles de Bárcenas, a ver si os han pillado ya. A los que no os hayan pillado, os pillaremos, porque solo legislaís para banqueros y grandes empresarios. Y los trabajadores lo sabemos y no vamos a dejaros ni un minuto de tranquilidad ni de paz. El Partido Popular es el reflejo más claro de la podredumbre del sistema capitalista. ¿Por qué si los trabajadores construimos las casas, tiene que haber trabajadores sin vivienda? ¿Por qué los trabajadores, si elaboramos la comida, tiene que haber gente pasando hambre? ¿Por qué si con el dinero de nuestros padres y abuelos, durante 35 años se ha construido la sanidad pública, ahora se quiere privatizar? En definitiva, si la riqueza la generamos los trabajadores, ¿por qué sois una pandilla de elegidos los que tenéis que decir los destinos de la sociedad? El problema es el capitalismo y el PP es el mejor representante del sistema capitalista. Por lo tanto, sí, hay que acabar con el PP, pero hay que acabar con este sistema injusto.